Ya sabes John, cuando yo te diga 1, 2, 3, arrancamos a caminar y vamos a correr. ¿Listo John? Vamos a empezar a caminar. ¡Haga de paisa con toda mi hijo! ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Estamos muy bien? ¿Estamos muy bien? Ahora vamos a correr. Listo. Muy bien John. Pues ya el pecho. ¿Listo John? Manitos ya estamos envueltos. ¿Chevere no? Chevere eh. Vamos a poner la ririta que se vea el bosquecito. ¿Qué tal John? ¡Hasta la ririta que se ha empezado pasando! ¡¿Qué tal John?! ¡Hasta la ririta que se ha empezado pasando! Levanta las piernas, saluda Muy bien, que tal John, no has notado, relajado, todo muy bacano Bueno, es una última siguiente, no, no, vas a levantarla acá encima, John Mira John, ahí estamos pasando Ahí estamos pasando por Benavista Quindioño, John, mírala A ver, hacia abajo, puedes inclinarte hacia adelante para que veas Bueno, ahí está Quindioño, John, véala ¿Qué tal, cómo es el pueblito, John? Uff, una belleza Listo, ya la adelante Vamos a ponerla hacia un ladito, sabiosito, eso Es pesadito acá No, 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 John Vale la pena el paseito de Ibagué hasta acá Este es bien, Ibagué propiamente Sí, Ibagué, sí Ah, ya van a aterrizar, ¿verdad? Sí Ahorita que vamos a aterrizar, John, tú vas a poner las piernas hacia adelante Levanta así Así Esa Si yo no te digo nada que te pares, porque puede que aterricemos rapidito patinadito Aterrizamos patinadito, con las piernas así Si te digo que te pares, te sales de la silla como si te estuvieras bajando Ah, esto ya venía a marear Si te mareo, mareo, respire profundo nomás ¿Te sintió agresivo o qué, John? No, si yo iba a ir a mareo para montar en... Ah, eso no me lo dijo, yo dije, eh, lo va a hacer Un poquito de adrenalina, John, el mal No, la adrenalina no, sino que yo para viajar en carro, en... ¿Sí? Te marea fácil Sí Y la nena es la novia, John No, eso me diga Ah, son todos puros parceros Listo, John, ya sabes, cuando vamos a llegar al piso ¿Listo? Vale ¡Para de mí! ¡No! ¡Ah!